Los habitantes del Pacífico Sur y quienes visiten esta zona estarán más seguros gracias a la construcción de una moderna estación de guardacostas en Golfito y la adquisición de una nueva lancha interceptora. La obra costó 1.500 millones de colones y fue donada por el Comando Sur de los Estados Unidos y está construida en un terreno de más de 8.000 metros cuadrados, el cual fue donado por INCOP. Una inversión muy importante, 3 millones de dólares invertidos aquí en unas nuevas instalaciones del servicio guardacostas, una embarcación de 33 pies que viene a sumarse a la seguridad que hemos estado manifestando principalmente en el vindaje que queremos hacer en los mares. Esta embarcación junto con estas nuevas instalaciones va a permitir albergar más funcionarios de guardacostas y nos va a permitir realizar más operaciones. Junto con la nueva estación, el gobierno estadounidense también donó una lancha interceptora de 45 pies de largo, valorada en unos 328 millones de colones y que fue bautizada como Cadejos 3. De esta forma se fortalecerán las operaciones de búsqueda y rescate, las de protección a los recursos marino costeros, así como las acciones antidrogas en todo el Pacífico Sur, pues al guardacostas de Golfito le compete la vigilancia desde Punta Burica, en la frontera con Panamá, pasando por el Golfo Dulce, el Parque Nacional Corcovado, hasta llegar a la isla del Caño y Bahía Draqui. La verdad es que me siento muy satisfecho, el señor presidente ha hecho un esfuerzo importantísimo y vamos a seguir frontalmente contra el crimen organizado. También agradecer a la embajada de los Estados Unidos, quien es el que realizó el aporte tanto de la embarcación como de las instalaciones. Bueno, sumando esto a las nuevas estrategias que tenemos en seguridad. La nueva estación tiene capacidad para alojar a 70 oficiales y consta de dormitorios, servicios sanitarios, duchas, comedor, área de cocina, un centro de operaciones, un centro de comunicaciones, una armería y una bodega para almacenamiento de repuestos y materiales de mantenimiento. También contempla una lavandería, tanque escéptico, aire acondicionado, infraestructura eléctrica, campo de infiltración de alta eficiencia y amigable con el ambiente, malla perimetral y áreas interiores de circulación. De inversión, el comprar un avión, un helicóptero y comprar más embarcaciones e instalar radares va a ser otra metodología que iríamos a utilizar en Costa Rica en lo referente a la seguridad que debemos dar a nuestro país. Las obras estuvieron a cargo del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos.